Bienvenidos a Melómano Progresivo, bienvenidos además al último vídeo de esta miniserie de vídeos acerca del universo Neil Morse. Último vídeo al menos relacionado a la discografía, a la historia, este tipo de vídeos de guía básica sobre los grupos en los que ha estado Neil Morse. Quizás algún día se me ocurra algún vídeo más específico en concreto sobre un álbum, sobre alguna historia, sobre alguna canción en particular, o quizás podemos hacer un ranking de los discos de Alabanza. Bueno, dicho esto, comenzamos con este ranking de los discos de uno de los grupos más importantes de Neil Morse, su última creación de hecho a nivel de rock progresivo, y posiblemente uno de sus mejores proyectos, que es The Neil Morse Band. Y bueno, estamos hablando de una discografía bastante corta, pero muy intensa en pocos años. Desde su debut en 2015 con The Grand Experiment hasta día de hoy, tenemos cuatro discos cuyo último álbum fue lanzado en 2021, y de estos cuatro álbumes tenemos tres de ellos que son discos doble. Así que vamos de lleno con el ranking, con el cuarto puesto, en último lugar, aunque no peor, The Grand Experiment, el primer disco lanzado en 2015. Aquí no tenemos disco malo, tenemos cuatro discos muy muy buenos, y que además entre ellos pues hay ligeras diferencias. En este primer disco que sacaban en 2015 se trataba de un álbum sencillo, estructura típica del rock progresivo, cuatro temas cortos y un epic, aunque el primer tema del disco dura 10 minutos. Estamos ante un caso que empieza con una de misterías, que un disco que empieza a capela no puede ser malo. Generalmente, vamos, los casos que yo conozco al menos, no me han defraudado. Disco que empieza a capela, disco que me gusta. Y este es el caso. Ahora os dejo un par de ejemplos para que veáis lo que digo. Y si queréis, comentad aquí abajo si conocéis los discos, y si es así, si creéis que puede ser esa teoría cierta. Leave it all behind you. Strange are the days, how they seem out of... What if it's not, if it's not meant to be... Carry on my wayward son. Everyone in two forever. Bueno, igual es una tontería Pero es verdad que este disco empieza a capela Y nada más, el primer tema te huele a la cabeza The Cold, luego de esa sección a capela Introducción, que luego aparte se repite en uno de los estribillos Comienza con un tema bastante progresivo En copases irregulares Y que acaba en una estrofa y estribillo también muy enérgicos Y muy alegres A ver, estamos hablando de la llamada, ya sabemos de qué Pero lo mejor es que este tema evoluciona muy bien Teniendo una segunda parte también instrumental Y lo que más me gusta de este tema son los solos Y cómo resuelve esa sección instrumental En el estribillo final con la máxima potencia Sin duda es un opening para un disco impresionante Diez minutos, ¿qué podemos pedir? Si estamos hablando de error progresivo Pues nada mejor que esto A esto le siguen tres temas cortos The Grand Experiment, que podría ser el single del disco Un tema rockero, comercial al mismo tiempo Está bien, no me quejo Es un tema que la verdad que funciona Aunque no es nada del otro mundo No es nada progresivo Al que le sigue uno de los temas más bonitos Que ha hecho Neil Morse Que es Waterfall Una balada Que me recuerda bastante a las baladas Que hacían a varias voces en Spockspear Donde todos cantan Y aparte destacar en este tema Que está el solo de clarinete De Bill Huber Muy, muy bonito este tema Sin duda de mis baladas preferidas Pequeño inciso Ahora se me ha ocurrido la idea Quizás en algún momento Hago una especie de tier list O ranking de las baladas Y de los épics de Neil Morse No sé, quizás Pero si lo hago va a ser dentro de mucho tiempo Muy bien, seguimos con Agenda Agenda es un tema de estos Que hacen Neil Morse tontos Ya lo os he comentado En el ranking de Neil Morse seguramente En el ranking de Spockspear Ya no me acuerdo Porque es que son canciones que la verdad En fin, tiene bastantes Y en muchos discos Este tipo de canciones Como me gusta llamarlas Tontas En las que aparte La forma de cantar también es un poco así Y son temas normalmente muy comerciales Muy poperos, digamos Y que son totalmente prescindibles Que no sé por qué están aquí Me parece que esta idea De poner este tema aquí Ha sido de Neil Morse Y nadie le pudo parar los pies Así que ahí quedó Agenda Un tema Pues bueno Que parece escrito de broma Al que le sigue Es que es En fin Le sigue a Life Again Un epic de 26 minutos y medio Impresionante Un epic Después de una canción chorra Pero bueno Estamos ante un tema Bastante completo La mejor parte para mí Sin duda Es Uno El estribillo que canta Eric Gillette En la Life Again La primera sección Es muy muy bueno Pero sobre todo Lo que más me gusta Y siempre me ha gustado De este tema Es la parte central Sobre todo con ese riff Con mucho groove Y los vientos sonando de fondo Sin duda Uno de los mejores épics Largos Que ha compuesto Neil Morse Y que como comentaba En el ranking De Neil Morse Solista Me recuerda bastante A No sé por qué A World with Auren Tiene No sé Una obra similar Por lo menos a mí me lo parece Y por eso decía Que Momentum Parece ser una precuela De lo que viene luego En The Grand Experiment También la estructura es similar Tenemos también temas chorras Y tenemos también Un par de temas progresivos Que en este caso Bueno se resumen en un solo tema Que es The Cold Tres temas más comerciales Incluida una balada Y un epic increíble Es un disco muy completo Es un disco que está bastante bien Yo le pondría un 9,5 Por como digo Ese tema agenda Que sobra Y porque podría haber habido Otro tema Ideas de Neil Morse De todas formas Es un disco de 52 minutos O sea bastante accesible Se escucha en una pasada Muy rápida Y sin duda es muy agradable Incluso agenda Que es un tema de chorra Pues al final hasta Te acaba gustando Porque es muy pegadizo Y lo bueno de este disco También es que tenemos El bonus CD Donde tenemos dos temas Y el mejor de todo Sin duda es el tercer tema Que aparece Que es MacArthur Park Una versión de este tema Escrito por Jimmy Webb Pero una versión interpretada En 1968 de Richard Harris Es lo que hizo un poco más famosa Que aparte es un tema Que para ser en 1968 Es bastante progresivo Y la versión de Neil Morse Lo alargan un poco Pero es muy fiel a la original Aunque quizás la versión Que todo el mundo conoce Puede ser la de Donna Summer Pero sin duda Mi versión favorita Es esta de Neil Morse Band De hecho hay una versión en directo Que está en el Morse Fest Que está por ahí en YouTube Para verla Increíble Muy recomendada Y aquí han hecho algo muy bien Que es poner ese cover En el disco bonus No en el disco principal Como por ejemplo Ha hecho Transatlantic En el primer disco Y es algo que a mí Por lo menos Pues no me gusta del todo Muy bien Vamos al tercer puesto Donde voy a colocar El último disco lanzado En 2021 Innocence and Danger Estamos ante un disco Que replica un poco Lo del primero Canciones sueltas Sin relación entre ellas Pero multiplicado por dos Aquí tenemos dos epics En el disco 2 Uno de 20 minutos Y otro de 30 Y en el primer disco Tenemos temas muy variopintos Desde los dos primeros temas Que son muy progresivos De casi 9 minutos Y 7 minutos Siguiendo por un par de temas Bastante art rock Teniendo por supuesto Una balada Y terminando incluso Con un cover De Simon Agarfunke La canción Bridge over travel water Empecemos por el disco 1 De hecho empecemos Por la cover El último tema En este caso Creo que es una buena elección Aparte del tema La versión que han hecho No es nada fiel a la original Porque el tema original No es nada progresivo Entonces han inventado Una especie de obertura Para este tema Que creo que funciona Funciona bien Sobre todo para el estilo De Nirmars Band Y que si no conoces La canción original Quizás llegas a un concierto La escuchas Y te acaba gustando Pensando que es de ellos Pero no Es una cover De Simon Agarfunkel Y como digo Bastante amena Así que no me quejo Porque en el primer disco Aparte de este tema Que es una cover Tenemos 7 temas originales Como decía Los dos primeros Do It All Again Y Better No Wire Son temas increíbles Y muy progresivos Y me gusta bastante Que cambien un poco La onda de Nirmars Band Me recuerda a ese primer disco Pero también un poco Con referencias ochenteras En algunos momentos De hecho se ve en el disco También otras referencias similares En los temas más cortos Dos temas muy muy buenos Y que sin duda En directo ganan muchísimo Y para empezar un concierto Son bien potentes Y si no No hace falta más que escuchar El principio de Burn A Wire Con esos riffs Y esas melodías Tan rápidas Por parte de Gillette Y Bill Huber Bueno y Mike Borne Por supuesto Entonces como digo Dos temas que a mi me encantan La verdad De primera fue un disco Que no me llamó tanto la atención Porque no es conceptual Ya veremos ahora El top 2 y el top 1 Que obviamente son el resto Son los discos conceptuales Del progreso del peregrino Entonces estamos hablando Ante un disco que está muy bien Es muy completo Como es este caso Y como es Gran Experiment Pero el hecho de que no sea conceptual Me pasa como con Lifeline De Nirmars Aunque ni punto de comparación Lifeline es un disco malísimo Bueno como decía Este disco está bastante bien Y sobre todo me gustan Los tres temas cortos De hecho lo que más me gusta Es lo menos progresivo Del primer disco casi Yo Preaching the Sun Un tema que replica un poco Esa onda Toto Con el shuffle en la batería Es un tema muy muy bueno La verdad Que cuando lo escuché Me sorprendió mucho Viniendo de Nirmars Band No me lo esperaba Y es un tema que me puede recordar Casi más a la onda Flying Colors Que a lo que venía haciendo Nirmars Band Pero sin duda Para mí es un acierto El meterse en otros géneros Sobre todo en este tipo De canciones cortas Ya que lo progresivo Vendrá en el disco 2 En los épics Esto le sigue Another Story to Sell Un tema de Nirmars Cantado por él También bastante ochentero Muy pegadizo Y a continuación Le sigue The Way Had To Be Un tema cantado por Eric Gillette Muy en la onda Pink Floyd Una balada Con un solo muy bueno Que me gusta bastante Cómo se alejan del sonido Nirmars Band Durante estos 3 temas Mientras los 2 primeros Es lo que uno quiere escuchar Viniendo de Nirmars Band Estos 3 temas Te acercan a otros terrenos Diferentes Y es algo que por lo menos Yo agradezco Y más siendo un disco Tan completo como este Si todo el disco Si todo el disco fuera en esta onda Pues igual sería un poco raro Pero al tener un par de temas Y luego otros temas Muy progresivos Pues no me quejo Luego tenemos el típico tema acústico Que suele meter Nirmars En algunos discos Que particularmente Pues no me agrada Ya que son 3 minutos De improvisación acústica En directo Puede ganar Que hagas una improvisación Pero en un disco Pues queda un poco extraño Sobre todo este tema De 3 minutos Que sirve como una introducción Realmente para Nora Frey Part 1 Que sí que es la balada acústica Del disco Pero como digo A mí el tema de ese medio Pues me sobra quizás De hecho con lo que dura el disco Podríamos quitarlo Y Nora Frey Part 2 Pues una balada bastante guay También me recuerda A esos momentos A esas baladas De Spock's Beer Y de hecho en el Morse Fest Donde tocaron este disco Hicieron ahí un mix De canciones acústicas Incluyendo The Distance to the Sun De Spock's Beer Nora Frey Part 1 Y Waterfall 3 canciones 3 baladas Impresionante Y bueno Cierra el disco con el cover Como comentábamos Y vamos al CD2 El CD2 Danger Titulado El CD del peligro Estamos hablando de 2 temas épicos Empezando por Nora Frey Part 2 De casi 20 minutos De los mejores temas Que ha hecho Neil Morse Cortitos digamos De los épics cortos De menos de 20 minutos Ya dije en el ranking De Neil Morse A mí The Creation Quizás es el epic Que más me gusta De menos de 20 minutos Pero Nora Frey Part 2 Le sigue ahí muy de cerca Es un tema Que en 20 minutos Te resume muy bien Lo que tiene que ser un epic Con sus múltiples cambios Empezando por una zona Bastante oscura Unos riffs Muy muy buenos Y muy pegadizos Con ese riff en 12-8 Eso es increíble O sea no puedes No mover la cabeza En ese momento Ahora pasa por ejemplo A la parte central Que es un poco más Alegre Te puede recordar un poco más A esas voces Como en Kansas O en grupos así Siempre un tema muy completo Muy progresivo obviamente Y que podría ser Perfectamente El tema progresivo Digamos de este disco Mi tema favorito Pero bueno No se queda ahí Porque luego sigue Con Bill in the years Un epic en donde Yo creo que se ve más Todavía la composición Del resto de miembros Es algo que se me ha olvidado comentar En este disco Se ve bastante Esa colaboración en conjunto Ya no solamente Neil Morse componiendo Sino que son todos un poco Aportando su granito de arena Y sus múltiples influencias Y se nota bastante En este epic Que posiblemente la introducción La haya escrito Bill Huber Esa idea es suya Aparte la canta él No se Me suena más A que puede venir De Bill En lugar de Neil Morse Esta introducción Y en muchos momentos También del disco También veo esa influencia Mejor de otros miembros Componiendo Como puede ser The Way Had To Be Que quizás es un tema De Eric Gillette No lo sé Porque no tengo los créditos Pero bueno Es lo que me imagino yo No o sea Me refiero a la idea Original del tema Luego los créditos Pueden aparecer todos Pero la idea original Puede ser que sean De más miembros Y no solo de Neil Morse En este caso De ahí que aparte En la portada Ya no aparezca Neil Morse Van en grande Sino aparezca en MV Estas siglas Que pueden dar Un poco más de identidad Al grupo En lugar de hablar Simplemente de Neil Morse Otro epic Muy muy completo Estamos hablando De 31 minutos O sea que aquí Hay momentos Y tiempo para todo Pero que como digo Creo que me gusta más Nora Freud Part 2 Está más condensado Y me gusta bastante más Lo que suena en ese tema Un disco increíble Que quitando ese tema Por ejemplo Emergence El tema acústico Que comentaba Incluso quitando A lo mejor la cover Porque tampoco hace falta Meter covers Estaríamos ante un disco Muy muy perfecto Y llegamos ya así Al top 2 Con The Great Adventure De 2019 La segunda parte Del Progreso del Peregrino Hecho en música Recordemos que Similitude of a Dream Y The Great Adventure Son como una pareja de discos Que siguen la misma historia De El Progreso del Peregrino Este libro De John Bunyan Que habla de un tío Que busca la salvación Eh sí Completamente religioso el tema Pero musicalmente Es de lo mejor The Great Adventure Es un disco que a mí Realmente siempre me ha gustado Aunque sí que he visto Que a lo mejor tiene más críticas Que The Similitude of a Dream Y personalmente también Creo que es bastante Menos llamativo Es bastante más oscuro Todo el aura del disco Hay momentos muy heavy Viniendo de Niemor Pues choca un poco Me recuerda sobre todo A sola escritura Que también había momentos Muy heavies Con riffs de guitarra Y distorsión bastante pesada Pero quitando eso Estamos ante un disco Que a mí me da la sensación De que está mejor tratado Que el anterior En el sentido de que Al ser un disco conceptual Tiene que haber reprises Y motivos musicales Que se repiten Y me parece que están Mucho mejor tratados Aparecen constantemente Mismos motivos musicales Es decir Reciclan bastante material Que eso puede ser malo Para algunos Porque estás siempre metido En los mismos motivos Pero yo creo que es un Buen acierto El hecho de manejar Un material común Durante todo el disco Y que se repita Dependiendo del personaje Que aparece Dependiendo de Pues distintas cosas O simplemente a gusto Del compositor A mí es algo que me gusta Y que me llama bastante De los discos conceptuales Y este es el caso Obviamente Newmores Es un crack Haciendo esas cosas Ya lo hacía en Transatlantic Lo ha hecho en Spoxbeard Lo hace aquí Lo ha hecho Solista también Bueno Increíble En ese sentido Es muy bueno Y en este caso Creo que Lo tratan mejor Incluso que en Similitude of a Dream Aquí se van menos Por las ramas Aunque como digo Es menos llamativo El comienzo Es lo que digo Es muy oscuro La abertura Es muy pesada también 10 minutos De abertura aparte Y temas Pues por supuesto Muy heavy Como Welcome to the World I Got to Run Fighting with Destiny Welcome to the World 2 The Great Despair Que es un tema Increíble Cantado por Edgillette Un baladón Un power balad Y por supuesto Momentos más idílicos Y bonitos Como el final Increíble A Love That Never Dies Que a diferencia de Similitude of a Dream Utilizan menos recursos En este tema Simplemente es un motivo Que se va repitiendo Durante todo el tema Que son 8 minutos Donde aparecen los coros Obviamente un final Muy digno para el disco Pero que no utiliza Tantos reprises Como en otras ocasiones No pueden faltar Los temas tontitos Como Hey Ho Let's Go Y algún que otro tema Comercial Como puede ser The Great Adventure Así que en general Comparando con Similitude of a Dream Es lo que digo Es más homogéneo En ese sentido No tiene temas muy dispares Salvo estos que he comentado Así un poco menos pesados Pero en general Tiene un aura bastante oscura Todo el disco Creo aparte que narra Una parte más oscura del libro No lo sé porque no he leído el libro Pero bueno Igual me lo leo algún día estos Pero creo que sí Que tiene un poco aura Más oscura por ese motivo Por el mensaje que también Que transmite Pero sin lugar a dudas Pues otro disco Con el que se coronaron Y cerraron bastante bien la historia A mí por lo menos No me defraudaron Quizás algunos Que sí Pero en general A mí me pareció Un trabajo muy digno Aunque eché de menos Sí Más reprises del primer disco Sé que quizás no es tan original Seguir utilizando materiales Del otro disco Pero si es una historia Conceptual Que abarca dos discos Pues estaría bien Que utilizaran reprises del primero Y simplemente hay como Uno o dos en este disco Pero bueno Evidentemente se gana el top 2 Porque es un discazo Y en directo Evidentemente Ganó mucho más Pude presenciarlo Y fue de las mejores experiencias De mi vida Y ahora sí Vamos al puesto número 1 Ya sabéis cuál es De Similitude of a Dream Este disco sin duda Ha sido el peak De la carrera de Neil Morse Ya ha habido varios momentos En los que ha logrado Llegar a ese reconocimiento Y hacer algo de verdadera calidad Como puede ser para mí Por lo menos El disco V de Spox Beer Ese trío de discos De Neil Morse solista Como es Sola Escriptura One y Question Mark The Will Win En Transatlantic Y por supuesto En 2016 ya se corona Con este disco Increíble Rindiendo homenaje Aparte A muchos grupos de los 70's Quizás si vienes de Escuchar mucho música De los 70's Neil Morse te parece una copia Como a mucha gente Pues seguramente critica A los grupos modernos Pero vamos a ver Todos nos copiamos de todo Creo Incluso los grupos de los 70's Se copiarían de No de rock Pero si de otros géneros En fin Si hay algo que tengo que agradecer A este disco Es que la verdad Me metió de lleno En el progresivo Fue un disco que me voló a la cabeza Y sobre todo quizás por eso Porque es bastante más clásico Como está construido Los tipos de las canciones El estilo de las canciones Es más clásico Podríamos decir Más influido Por el rock clásico De los 70's El rock progresivo Y a mí es lo que hizo La verdad Que entraba de lleno A grupos de los 70's Que empezara a investigar Que empezara a escuchar Más Genesis por ejemplo O más Yes Que empezara a interesar mucho Por los epics O por los discos conceptuales Así que si hace esto Seguramente que a mucha gente Le haya pasado lo mismo Sobre todo gente joven Obviamente Estamos hablando De un disco impresionante Una obra maestra Del progresivo moderno Otro disco doble conceptual Y donde Como decía Quizás es menos homogéneo Que el disco siguiente De Creed Adventure En algunos momentos Se va un poco más por las ramas Sobre todo en el segundo disco Donde mete pues temas Que se salen un poco De la historia principal Podríamos decir De la música principal Mejor dicho De los motivos del disco Pero que nos restan En todo caso yo creo que suman Te dan un poco más de Frescura El disco 1 es Perfecto de principio a fin Me parece de los mejores Discos 1 Hechos jamás Tenemos un disco Que fluye de principio a fin Sin ningún tipo de corte Donde todos participan Todos cantan Tenemos hasta Mike Porn Cantando en Draw the Line Lo cual creo que le queda Bastante bien Que cante de vez en cuando Algún tema Aunque no sea un gran cantante Da igual Pero bueno Estamos hablando de un disco Increíble Sobre todo la abertura Es de lo mejor musicalmente Los motivos musicales Están muy bien elaborados Y a pesar de que no se tratan Mejor que en el disco 2 Bajo mi punto de vista Que no se utilizan tanto Son muy muy bonitas Las melodías Que han creado Estos tíos Por supuesto tenemos temas Más pesados Como Draw the Line Que lo canta Mike Porn O City of Destruction Pero todos evolucionan Bastante bien Y hay muchos altos y bajos En tensión en este disco Desde momentos más pesados Hasta momentos más idílicos Que sin lugar a dudas Te están narrando un libro Te estás imaginando posiblemente Lo que ocurre en ese libro Aunque no lo hayas leído El poder de la música Sin lugar a dudas Esto es increíble No estoy hablando de este disco Hablo en general Esa capacidad que se puede A veces de describir cosas Con la música Y el CD2 como digo Bueno se va un poco Por las ramas En algún que otro tema Como por ejemplo Freedom Song Que es un tema más country O Sloth Que es un tema muy muy Tranquilito Muy atmosférico Hay momentos bastante raros Como por ejemplo The Mask empieza Abriendo el tema Como si fuera First of Fifth Me recordaba mucho A Genesis En ese sentido Repitiendo uno de los temas Del disco Pero solo a piano Pero luego se convierte En una especie De monstruo que aparece Casi rozando a veces Pues música electrónica En ese momento final O sea Un momento muy raro Pero al mismo tiempo Me molaba bastante Cuando empecé a escuchar Este disco Y sin lugar a dudas El final sí que es Muy muy concluyente Confrontation y Battle Son dos temas ahí Que quedan bastante bien Muy cañeros Y muy oscuros Para finalmente Volver a la paz En Broken Sky Long Day Me atrevería a decir Mi tema favorito De Neil Morse Así a nivel de cierre Temas increíbles Lo termina En cada concierto Ha terminado con este tema Es un tema que es imposible Que no se te pongan Los pelos de punta Y que se te caiga Alguna lagrimita Especialmente cuando vuelve El tema del principio Del disco Ese momento Sin palabras En fin Es un disco Perfecto Similitude of a dream Quitando mejor un par de temas Como digo Pero es que Todo siempre se puede criticar Y me gusta Me gusta que un grupo Me guste tanto Para poder criticar Lo demás Como me pasa Con todos estos grupos De Neil Morse O como me pasa Con Pink Floyd O quizás con otros grupos Me gusta sacar defectos Pero al mismo tiempo Hay que apreciar Que este disco Es impresionante Y que Bueno Me he puesto un poco Melancólico O como se quiera decir Voy a mirar Que disco Está en Probarcaves Como el número 1 En 2016 Me parece que no está Este disco Efectivamente El disco A ver Tiene menos ratings O sea que No es comparable El disco Que está en primer puesto Es un disco de Zebul Venga no me jodas Y el segundo disco Es un disco de King Gizzard And the Wizard Wizard Un grupo que me gusta bastante Pero que no tiene Ni punto de comparación La elaboración de ese disco Con este disco De este calibre Que en este caso Tiene 508 valoraciones O sea que Realmente Debería quedar el primero Me da igual Que King Gizzard Tenga mejor nota En comparación No puede ser Que este disco No sea el mejor disco Progresivo del 2016 Tenemos discos muy buenos Como el Folklore De B.B. Twain Pero no hay punto de comparación Si mi Zufa Dream Con el resto de discos Que salió este año Es lo que hay Lo siento Pero me hace mucha gracia Que me he puesto El monstruo de Pro Archives Que es una página Que odio Y al mismo tiempo Me gusta visitar Pero odio Con toda mi alma Affinity Hacking También está Es una página que odio Porque hay mucho tonto suelto Incluido yo Odio por este tipo de cosas Pero bueno Estamos hablando De un disco increíble Top 1 de mi lista Top 1 seguramente De Neil Morse Y de Neil Morse Van Y de tu universo Neil Morse Aunque creo que me gusta Más Tras Atlantic Este disco También se junta Al top de discos Del universo Neil Morse Así que nada Espero que os haya gustado Este último vídeo De la serie Y nada Como siempre Dejad vuestro like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!